Estamos con Ana Kalishuri y Ludmila Keegan. Ana Kalishuri mañana presenta su libro, Ludmila Keegan no. No, todavía no. Todavía no. No, Ludmila es organizadora. Después va a hacer un compilado con la historia de la feria del libro. Claro. Y las anécdotas de lo que va a quedar. Y hará un stand-up para su cumpleaños. Además. Además. Puede ser, todo puede ser. Todo puede ser. Viste que ahora tenemos terraza en la cámara, así que capaz que... Claro, ahora ahí hay un balconcito. Hay un balconcito. Y por ahí estaría bueno hacerlo. Podía subir, pero ahí arriba... Sí, sí. Es buena para hacer este... Stand-up. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Ludmila... Muy ácida. Me imagino. Contanos un poquito, bueno, panorama de la feria y charlamos un poquito con Ana. Bien. Viene... Nada, ya está armada. Quedan dos o tres stands. Hoy fue el peor día porque me falta el tablón, me falta el afiche, me falta la luz, se nos cortaba la luz. Bueno, es el peor día cuando te oye. Es la corrida del día. O sea, pero no, bien, hoy a partir de las 16 ya va a estar abierto al público en general hasta las 22 horas y a las 19, como dijimos hoy a la mañana, es la inauguración oficial. Bien. Nada, está en marcha. Hay que ir. Una cosa que no es menor, la entrada es libre y gratuita, porque preguntan, ¿y cuánto? Todavía preguntan cuánto vale la entrada. No, es libre y gratuita. Tanto al predio como a todas las presentaciones que están programadas dentro del programa. Exactamente. No es menor eso, ¿eh? No es menor porque es un esfuerzo muy grande. Exactamente. Muy grande. Pueden ir todos los días que quieran, pasear, no comprar nada. Si compran mejor, obviamente, pero hay espectáculos para chicos, hay para los adultos, nada tiene entrada. Bueno, y Ana que todos los años, qué prolífica que es, va a presentar su nuevo libro. Sí, sí, es el decimocuarto libro. Tiene un sabor diferente porque fue seleccionado por la editorial Niña Pez y eso le da un sabor distinto. Hice una convocatoria, es una editorial de Buenos Aires. Hice una convocatoria que yo vi y envié el libro y al mes, más o menos, recibí el llamado telefónico y, bueno, combinamos, firmamos contrato. Bueno, y es muy lindo producto, lo siento así, y estoy muy satisfecha, muy satisfecha. Son 16 cuentos, están basados en historias, se llama historias tatuadas porque están basados en tatuajes, aquellos tatuajes de la piel y aquellos tatuajes del alma. En los de la piel, la verdad que le debo mucho al prologuista que fue quien inspiró, es un profesor de la Universidad de la UBA, escritor, poeta muy bueno, y tiene todo su cuerpo tatuado. Y yo lo tenía de amistad porque además es corrector de otra editorial y me ha corregido el libro. Y cuando vi todo su cuerpo dije, bueno, cuántos tabúes y prejuicios a veces hay con respecto a los tatuajes o todo el cuerpo tatuado. Y empecé a hacer historias tatuadas y se las mandé a él, cuentos. Entonces me dijo, cuando lo termines, combinamos y te hago el prólogo, que así fue. Y lo maravilloso es que le pregunto de qué eran sus tatuajes y me dijo de personajes de libros que he leído que me han impactado. Entonces cuando recibió el libro, subí a Instagram una foto con un dragón y me dijo, ese es el dragón de tu cuento. Así que de uno de los cuentos. Así que tiene mucho de amor a las letras, de amor entre las personas, de tratar de quitar del medio los tabúes y los prejuicios, de comprender al otro. Bueno, todo eso. Dieciséis historias. Dieciséis historias. ¿Qué van a ser presentadas? ¿Cuándo, Ana? Y van a ser presentadas este viernes a las 20 horas en la sala Ricardo Garijo. Me presenta el periodista Hugo Rodríguez y por primera vez me presenta mi hija María Fernanda. Ah, qué lindo. Sí, así es. Así es. En este décimo cuarto libro va a ser ella la encargada de presentarme. Qué bueno. Junto con Hugo han trabajado mucho y bueno, para mí es un orgullo que ella lo haga. Bueno, ella es universitaria, tiene una larga trayectoria y bueno, está bien que pueda ver en este décimo cuarto libro mío algo diferente, que seguramente es sorpresa porque no tengo ni idea. Así que todos invitados, también vamos a sortear un libro para todos aquellos que quieran asistir. Y feliz, feliz, pero antes de nada, porque no quiero irme sin decir el valor que tiene la Feria del Libro para nosotros los autores, el valor absoluto que tiene Ludmila para nosotros los autores. En realidad, debo decirlo así abiertamente para que todos sepan. Lo dije en una nota del diario y lo vuelvo a repetir ahora. Ludmila es joven, es absolutamente trabajadora, absolutamente cuida los detalles, siempre trata de darnos lo mejor. Y para alguien que es de nuestra ciudad, que pertenece a la librería Alfa, por supuesto, junto con Alicia, que también trabaja mucho, pero Ludmila es joven y da todo para que los autores estemos felices. Qué bueno. Damos fe de eso. Claro que sí, claro que sí. No le gustan los halagos. No, no le gustan, pero es bueno que lo sepamos, porque es el alma mater. Claro que sí. Es bueno. Recordá dónde y cuándo, por favor, la presentación. Bueno, historia está toda. Este viernes a las 20 horas en la Cámara Empresaria, en la Sala Ricardo de Arijo. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Nos vemos a la tarde. Nos vemos a la tarde. Por supuesto. A las 19, la apertura de la Feria del Libro. Ludmila, que sigan charlando con nosotras, una de las organizadoras, y Ana Cali-Juri, que presenta su libro.